Hola amantes de la fantasía, hoy les voy a llevar en un viaje mágico. Juntos, exploraremos cómo los duendes llegaron a nuestro planeta. Imaginen esto. Hace muchísimos años, en un reino secreto entre las estrellas, vivían unas criaturas pequeñitas y traviesas llamadas duendes. Estos duendes eran maestros de la magia, guardianes de secretos antiguos. Su mundo, lleno de luz y encanto, comenzó a desmoronarse por una terrible maldición. Desesperados por salvar su hogar, los duendes buscaron una solución en los lugares más lejanos del universo. Y así, descubrieron una tierra azul y verde, llena de vida y posibilidades. Pero, ¿cómo podrían llegar hasta allí? Con la ayuda de un mago muy sabio, crearon un portal mágico. Un puente invisible que les permitiría cruzar entre mundos. Una noche, bajo la luz de la luna llena, los duendes se reunieron. Con un último hechizo, abrieron el portal. Y uno a uno, se transportaron a este nuevo mundo. Al llegar, encontraron un planeta maravilloso, pero también lleno de desafíos. Para adaptarse y protegerse, los duendes usaron su magia para esconderse en los bosques, las montañas y los campos. Con el tiempo, se convirtieron en los guardianes secretos de la naturaleza, cuidando de los animales, las plantas y los ríos. Aunque a veces son invisibles para nosotros, si prestamos mucha atención, podemos notar su presencia. Tal vez en el susurro del viento, en el brillo de una estrella fugaz, o en la risa traviesa que se escucha en el bosque. Así fue como los duendes llegaron a la tierra, trayendo consigo su magia y su ingenio. Recuerden, la próxima vez que vean algo inexplicable, puede que un duende esté cerca, haciendo de las suyas. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si les gustó, no olviden darle un me gusta y suscribirse para más historias mágicas. Hasta la próxima, exploradores de lo fantástico.